Hola, hola, mi nombre es Walter Julián Chazarte, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario del Sur. Les voy a presentar acerca de lo que es el síndrome de Cruzón, la materia de genética humana impartida por el Dr. Cristin Octavio González Villaseñor. En el índice, bueno, nos estamos hablando de hablar, va a ser una definición acerca del tema, la epidemiología, los genes asociados, patrón de herencia, patogenia y fisiopatología, manifestaciones clínicas, métodos diagnósticos, tratamiento, esperanza de vida y calidad de vida, y asesoría genética. Bueno, comenzaremos con lo que es el síndrome de Cruzón. Bueno, el síndrome de Cruzón es un defecto de origen congénito, que bueno, manifestado principalmente por malformaciones en el cráneo, específicamente ocasionado por un cierre prematuro de lo que son las suturas craneales, sutura coronal, sagital y la muidea. Lo mismo que produce severos cambios en la conformación de la carga y el cráneo. Bueno, entrando en contexto epidemiológicamente, bueno, se sabe que a nivel mundial la prevalencia de síndrome de Cruzón se estima de entre 1 de cada 65.000 nacimientos, y bueno, del 50 al 60% son casos de nuevo, es decir, que aparecen mediante la formación del efecto. Bueno, este, como sabemos, la cráneo sinistosis es una manifestación de lo que es el síndrome de Cruzón, y bueno, esta constituye 4.8% de todos los casos de cráneo sinistosis, que como tal es la fusión de las suturas craneales. Bueno, hablando un poquito de los genes asociados, los genes involucrados en lo que es la patología, encontramos lo que es el receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastro, o por siglas FGFR2. Y bueno, también se ha encontrado que lo que es el factor de crecimiento de fibroblastro, en este caso el receptor número 3, también se encuentra asociado a esta malformación, sin embargo, está más asociado a lo que es la cantosis nígrica, que es la coloración grisácea, o café de la piel, que es algo similar a lo que es la suciedad, en lo que es el pie posterior del cuello, axilas, ingle, el abdomen, la palma de los dedos y la boca. Bueno, el síndrome de Cousin tiene un patrón de herencia autosómico dominante, y quiere decir esto, bueno, puede ser heredado como un rato genético de una condición autosómico dominante, donde hay un 50% de probabilidad de que si el padre está afectado, pues de que se herede hacia el hijo, ¿no? Y bueno, del 30 al 60% son casos esporádicos por mutaciones portitas, es decir, apariencia de normos y la historia familiar. Bueno, continuando un poquito con la fisiopatología, sabemos que cualquier mutación en este gen, en el FGFR2 específicamente, da lugar a lo que es el cierre prematuro de las suturas craneales, también conocido como cranesinestosis. Y bueno, también puede dar lugar a complicaciones fisiopatológicas, tal lo es el crecimiento deficiente de lo que es el cerebro, también conocido como microcefalia. También puede llegar a ocasionar algunos casos, lo que es la hidrocefalia, que es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquido en el cerebro, y bueno, las otras complicaciones, como la es la compresión de los nervios ópticos y auditivos, causando en el caso de los nervios ópticos, exoctalmos, que es la exaltación del globo ocular, y bueno, el nivel de los oídos, infecciones recurrentes, que pueden ocasionar la pérdida de la audición. Hablando un poquito de las manifestaciones clínicas, el síndrome de Coulson se caracteriza por una triada con deformidades del cráneo, cara y los ojos. Podemos dividir las manifestaciones clínicas en las usuales y en las menos frecuentes, en este caso, cabe mencionar que la severidad de las manifestaciones va a variar según el grado de afectación. En las manifestaciones que usualmente encontramos, encontramos lo que es la exoctamia bilateral, que es el exaltamiento del globo ocular, en este caso bilateral, por las dos, en este caso los dos ojos. También tenemos lo que es la nariz en pico del oro, como podemos observar en las margen superiores. También tenemos lo que es la dolicocefalia, que bueno, la dolicocefalia es un tipo de craniosilestosis, causado por el cierre temprano de la estructura sagital, dando lugar a un cráneo alargado, como podemos observar en la imagen inferior izquierda. De igual manera, también se puede encontrar lo que es la trigonocefalia, que de igual manera es un tipo de craniosilestosis, sin embargo es descausado por un cierre prematuro de la estructura frontal, como lo podemos observar en la imagen inferior derecha. De igual manera, tenemos lo que es un maxilar superior pequeño, un maxilar inferior más grande, y pues puede haber pérdida de la audición. En los hallazgos odontológicos encontramos una mordida cruzada anterior, y posterior, como podemos observar en la imagen, los dientes no están a la misma altura. También encontramos lo que es el apiñado dental, que pues es el conjunto de dientes de manera más pegada, y bueno, un paladar estrecho. Y bueno, ya con los menos frecuentes, encontramos lo que es el labio fisurado, y el paladar fisurado, como podemos observar en las imágenes de la derecha. Bueno, pasando al tratamiento, el tratamiento va a depender de lo que es la afectación, qué tan grave sea, qué tan severo, y bueno, de las normaciones específicas. Además del patrón de crecimiento cráneo-facial, y las necesidades psicológicas de cada paciente. De igual manera, el tratamiento se tiene que iniciar de manera temprana, y comienza desde el nacimiento por intervención odontopediatrica. Así como se puede dar un tratamiento tardío, en el cual se terán alteraciones como dolor de cabeza, vómitos, lo que es una visión o visión afectada, y bueno, puede haber una disminución del rendimiento escolar, que pues debe tratarse. De igual manera, es importante lo que es el monitoreo, de las afectaciones que se puede dar a nivel de la audición y de la vista, y bueno, esto para un tratamiento terapéutico de manera oportuna. De igual manera, puede haber una intervención quirúrgica, la cual puede variar según el tipo de intervención, y la prostitut con la que se realiza la misma, ella para evitar complicaciones graves del ciclo de cruzado. De igual manera, se puede realizar la cirugía, para separar lo que son las suturas, que se lleva a cabo durante el primer año. Esto pues con el objetivo de, como tal, evitar complicaciones graves, como el crecimiento de lo adecuado, en este caso, tratando de que el crecimiento sea adecuado, una descompresión del nervio óptico y auditivo, y reducir la presión cerebral ocasionada por la cráusula estosa. Bueno, con el diagnóstico, tenemos un diagnóstico clínico médico, el cual el médico puede darse cuenta, a través de lo que son las señales físicas y síntomas del paciente, en lo que es el nacimiento o la niñez temprana. De igual manera, es necesario hacer un diagnóstico diferencial, esto con el objetivo de diferenciar algunas enfermedades que también pueden estar asociadas a este tipo de gen. En este caso hablamos de la FGR1, FGR2 y FGR3. Y de igual manera, pues con las manifestaciones clínicas. Por último, también podemos apoyarnos en lo que son las alturas complementarias, tal es la radiografía, la imagen de resonancia magnética, y la tomografía computarizada. Bueno, continuando con lo que es la esperanza y calidad de vida, se considera que con atención médica y un pronóstico oportuno, la mayoría de los niños con esta afección, pues pueden vivir de manera positiva, teniendo una vida moderadamente normal y, bueno, con unos pocos obstáculos, pero pues con una vida normal. Niños que pueden asistir a la escuela, tener amigos y disfrutar de una vida normal como tal. Y bueno, estos niños pueden crecer adultos, sanos y felices. Por último, continuamos con lo que es la asesoría genética. Bueno, como se sabe, debido al patrón de herencia, si un padre es portador, tiene un 50% de probabilidad de que su hijo era del rasgo. Entonces es necesario que si el padre sabe que está afectado, pues es necesario acudir a lo que es atención con un genetista y un médico. De igual manera, si los dos padres están afectados, habrá un 75% de probabilidad de que su hijo era del rasgo. Bueno, por mi parte es todo. Espero les haya gustado la exposición. Y bueno, me despido de ustedes, no sé si no antes de recomendarles el canal de BioGel. Darle like a este video, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta luego. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.